Mucho se ha comentado respecto al procedimiento y protocolo de actuación ante las personas que fallecen víctimas del contagio por coronavirus. Sin embargo, la duda aún no es despejada. ¿Deben o no ser enterradas las víctimas de COVID-19? ¿Es necesario llevar a cabo la incineración? ¿Qué sucede con el cadáver? De acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud y otros cuerpos de salud internacionales, para empezar, la familia no debe reconocer el cadáver, el protocolo que debe seguir el personal de la funeraria cuando un cuerpo contaminado por coronavirus llega a sus instalaciones es el siguiente. El cadáver debe ser metido en una bolsa sanitaria biodegradable y de traslado. Una vez cerrada, se limpia con desinfectante de uso hospitalario. Desinfectada, se mete en una bolsa que ya nunca puede ser abierta. La consejería informa que estos cadáveres no pueden ser reconocidos. La familia a continuación puede elegir entre el entierro y la incineración. No es recomendable hacer un velatorio de un fallecido por coronavirus. El manejo de cadáveres debe garantizar reducir los niveles de transmisión de la enfermedad, no producir contaminaciones indeseadas, debe ser llevado por personas profesionales y capacitadas en el área que cumplan con las medidas de bioseguridad, higiene de lavado de manos, facial y uso de equipos de protección personal todo el tiempo. Para realizar un entierro, el cadáver será trasladado en un vehículo de la Secretaría de Salud y debe, de preferencia, ser custodado por la policía y personal de saneamiento. El vehículo debe ser desinfectado con lejía también. Además, cuando muere una persona y no sea reclamado por familiares, se debe enterrar en un lugar designado por la Secretaría de Salud y anotar las características del fallecido para levantar el acta de defunción y trámites correspondientes de ley. Con información de Alberto Cardona, Francisco Hernández, Meganoticias.